Lo que empezó como amistad, tenía que terminar así, Toscano, no había rota, y qué mejor que mi casa. Y yo nunca había peleado encadenado en una jaula, y si te limitas mucho, pero qué crees, que el jormillo, hoy me ayudó mucho, el jormillo y la experiencia, hoy me ayudó. Y antes que todo, sé que no vamos a ser amigos, jamás, pero qué crees, qué crees, eres un digno rival, aunque perdiste, no, 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 no.